Doctor Diego, es profesional del Derecho, especializado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos del Externado de Colombia, se especializa en Derechos Humanos y Gerencia Ambiental de la ESAF, especialista en Derecho de Tierras del Externado de Colombia, magíster en Administración Pública del ESAF y magíster en Estudios Públicos de la Universidad Javeliana y doctorado en Gestión Pública y Políticas Sociales de la Universidad Baja California de México. Se ha desempeñado como procurador judicial administrativo en Medellín, procurador regional de Huila, procurador provincial de Neiva, procurador judicial ambiental y agrario en Neiva, ha sido decano de la facultad de Volgrave de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAF, secretario y general de la Cámara de Representantes, vendedor del Ministerio de Gobierno, fue gobernador encarnado del Departamento de Sucre, alcalde de Líbano y ha sido asesor jurídico del Congreso de la República y consultor de sistemas políticos. Entonces, se va a hacer unas reflexiones, sé que el día de hoy no vamos a entrar en detalles muy puntuales porque, como les digo, es diferente de la Junta de Educación Comunal, su liderazgo, en una vereda, en un municipio pequeño, que en los de Bogotá. Entonces, vamos a tratar de hacer una reflexión en macros, y en este caso, pues, el señor Diego Vivas, una actualización de la parte normativa en la cual todos nos movemos de una u otra forma cuando llegamos a posiciones de consejos de juventud, alcaldía, etcétera. Entonces, siempre el tema de las juntas de la comunidad, pues, para nosotros, para la Fundación de Opaz, cobra nuevamente relevancia, obviamente lo ha tenido, para eso es la base de la democracia. Entonces, hemos querido convocar estos grupos y esperamos seguir construyendo en temas más detallados porque parte de los planes de desarrollo, de los planes de acción de las juntas es la formación y la capacitación para sus miembros. Entonces, nuevamente, bienvenidos, espero que tengáis, y seguro que va a ser muy, muy, muy diferente para la comunidad. Muchas gracias.